Mi nombre es Heidi Quiroga y voy a declamarles una poesía del poeta y escritor Horácidro Peñarrera, mentor de La Flor de Septiembre, titulado Conversando con la montaña Yo toqué con mis manos los altares de tus picos y bebí de los manantiales de tu montaña salvaje Asistí al nacimiento de los ríos de tu savia y escuché su latido junto a una catedral de árboles Yo respiré el viento de tu melena verde y descendí hasta el mar bajo un concierto de pájaros Un cielo de gasa ensanchaba tu frente y bajaba lentamente sobre tus faldas de alfombra Ríos celestes descendían de tu rostro y dejaban en la tierra sus minerales rojos Y en sus primeros murmullos de pequeños cristales la autora construía sus alcancías sonoras Vieja montaña con alma de raíces El mar lame la savia de tu reino y deja en tus puertas un aliento de sal Hasta a ti llegan los peces desde océanos lejanos y besan en las mañanas tu alegría de hierba Cuántos siglos corrieron por tu historia Cuántas manos nacieron de tus surcos Cuántos pájaros aprendieron su canto en las cuerdas de tu larga guitarra Desde abajo el mar te saluda con su canto y deja los encajes de su blanca sonrisa Mientras tú en tu vertical crecimiento Te abraza con los pies del cielo Muchas gracias Aplausos